Hola amigos de Publicontadores, el día de hoy te daremos a conocer que el Congreso de la República con la Comisión Especial de Pensiones está trabajando el proyecto de ley de reforma integral del sistema previsional peruano. La pregunta a todos nosotros, los afiliados a los sistemas de pensiones tanto de la AFP como los aportantes de la ONP, ¿nos conviene o no? Tomando en cuenta las declaraciones y la exposición del Ministro de Economía y Finanzas, esto podría tener consecuencias graves en las futuras pensiones de los afiliados a este nuevo sistema. La presión tributaria en el Perú es baja. Pueden ver en este gráfico que la presión tributaria está dando vueltas alrededor del 14% hace medio siglo. Ahí está, hace medio siglo. Bueno, ¿cómo un país con esta presión tributaria baja puede aspirar a que tenga un sistema de pensiones adecuadamente financiado? Entonces, una herramienta para que en el futuro se pueda plantear una buena propuesta de modificar el sistema de pensiones es ¿cómo hacemos para subir esta presión tributaria? Fuertemente, en dos puntos, tres puntos, cuatro puntos. Tampoco hay señales que estemos contribuyendo a esto. Entonces, este es el Estado que tenemos. Esta presión tributaria baja tiene que ver, evidentemente, también con la informalidad. No todo el país contribuye. Solo una parte del país contribuye. Pero esta es una realidad. Es una presión tributaria baja. Entonces, cuando tenemos un problema de pensiones y volteamos al Estado para que esta se encargue casi en su totalidad de otorgar estas pensiones, estamos absolutamente equivocados. Con esta presión tributaria no hay manera de que el Estado contribuya significativamente a aliviar el problema de las pensiones y la coyuntura es peor todavía porque hemos tenido la crisis fiscal más importante en las últimas décadas. Nos hemos endeudado porque la recaudación se ha caído, porque el gasto ha subido para atender la pandemia y los requerimientos asociados a la pandemia. Entonces, el gobierno está absolutamente en rojo. Entonces, si los pensionistas voltean al gobierno pensando que de allí va a venir la pensión, también hay un gran problema. En resumen, seguramente mi presentación no responde a todas las expectativas que este tema genera, pero siempre me ha gustado decir la verdad, aunque esa verdad sea molestosa y dolorosa. Lo que debo decir es que cualquier propuesta de modernización o fortalecimiento de un sistema público de pensiones pasa por responder a la pregunta de dónde vendrían los recursos para que los jubilados del sistema privado o del sistema público reciban más recursos y para que esos recursos lleguen no solamente a un grupo, sino a todo el país. Y allí no hay vuelta que darle. O bien las personas tendrán que ahorrar más en sus cuentas individuales, si así lo prefieren, o bien el Estado tendrá que recaudar más, cobrar más a los que trabajan, a los que desean cotizar el sistema nacional de pensiones. No hay secreto en eso. Entonces, cualquier reforma, cualquier sistema, a veces se pierde en la discusión de si son cuatro pilares, si son cinco pilares, si lo unificamos, si tenemos dos. Esos son detalles que hay que responder después de haber respondido estas grandes preguntas. ¿De dónde vendrían los recursos para realmente ofrecer, realistamente, ampliar a la comunidad entera las pensiones y que esa comunidad reciba mejores pensiones y que el Estado no quiera? Esas son las preguntas que hay que responder. Y ese ahorro, en el caso del Perú, puede hacerse en el sistema privado, individualmente, o en el sistema público. En ese caso, ya a estas alturas habremos entendido que no hay un fondo en un sistema de reparto. Los que trabajan hoy cotizan y con esa cotización se paga a los que están jubilados. Además, estamos viendo con preocupación que la propensión, que el deseo de ahorrar de la población con motivos previsionales está debilitada. De repente, hay una esperanza falsa de que las pensiones puedan venir básicamente del Estado. Esa es una sensación que la población debería razonar, dada la situación del sector público. En cuarto lugar, no parecería que haya un interés genuino en fortalecer el sistema de pensiones, sea el privado o sea el público. Las distintas políticas que se han estado dando en los últimos tiempos, más bien están debilitando ambos sistemas de pensiones. Entonces, ¿realmente queremos hacer un nuevo sistema de pensiones que responda a nuestras grandes preocupaciones? Las señales que hemos dado como Estado me dicen, a mí me parece que no. Por último, ya lo he dicho, distintas circunstancias, distintas políticas han debilitado la fuente fiscal del ahorro previsional. En resumen, querida Carmen, queridos congresistas, cualquier reforma que se pretenda hacer en el sistema de pensiones pasa, me parece a mí, como ministro de Economía, por ver estos datos, por ver estos hechos. De tal manera que ofrezcamos una solución realista al problema. La ciudadanía parece estar entendiendo que si vamos a hacer una reforma integral del sistema de pensiones, los problemas van a ser resueltos integralmente. Pero eso no es verdad, como acabo de explicarlo. Resolveremos el sistema de pensiones de verdad cuando los que quieran ahorrar individualmente destinen una fracción mayor de sus ingresos al ahorro, cuando el Estado recaude mucho más de lo que está recaudando ahora y además recaude mucho más para pensiones de los trabajadores que están cotizando a la ONP. ¿Por qué? Esas son las vías de enfrentar el problema. Termino diciendo que esta es una primera conversación, me parece sana, obligatoria, porque hace años que estamos dando vuelta con el tema de las pensiones y a veces la ciudadanía se hace expectativas de que este tema tiene una solución sencilla. El caso chileno es un ejemplo lindo de explorar. En el caso chileno le han dicho no a las AFPs, van a hacer una reforma constitucional. En el caso chileno, en tres años, la ciudadanía chilena se da cuenta que tiene que ver la reforma constitucional con las pensiones, porque al final las pensiones vienen del ahorro, o el público o el privado. Bueno amigos, espero que les sea útil esta información. No olvides de suscribirte a nuestro canal, darle mucho like y lo más importante, comparte nuestra información que ese es nuestro mayor estímulo a seguir creciendo y al servicio de todos ustedes. Con nosotros será, hasta la próxima, tupananchiscama.